Hola que tal, muy buenas a todos gente y sean bienvenidos un día más a mi canal Y bienvenidos en esta ocasión a lo que viene siendo un nuevo video Estaba extrañando el juego de terror Masked Devourer Algo que el español vendría siendo como Devorador enmascarado Ok, este juego pues me lo estuvo recomendando mucho una suscriptora El juego pues desarrollado de este estilo como que juego de Playstation 1 Con ese tipo de gráficos Hace tiempo lo vi de otro creador de contenido El juego es medio larguito pero más que eso yo creo que es un poco difícil Ya van a ver por qué Pero como lo vi hace mucho tiempo y no me acuerdo mucho de qué va ni nada o qué es lo que ocurre Entonces pues lo voy a traer aquí completo, ¿vale? Así que sin más vamos a comenzar No sé por qué sale Continue si es nuevo Así que empezamos El juego es más que nada eso, complicado literalmente Eso es lo que más recuerdo de él Ok Y acá qué Dice finalmente he entrado bien La grabación va bien Así que todos bienvenidos a mi blog Ya sea que me conozcan o no Soy Katie Hoy vamos a explorar una misteriosa ciudad abandonada en Japón Actúa... De hecho, les prometí que visitaría el túnel Inunaki Pero no pude pasar de este lugar Dijo que una vez fue una ciudad poblada Pero un día una extraña enfermedad comenzó a propagarse Y todas las personas del pueblo como que sucumbieron a ella No sé qué dijo ahí De todos modos, entonces demos un paseo por la ciudad De acuerdo Vale, es una ciudad abandonada Otra cosa es que el desarrollador pone que este juego está basado en un Creepypasta Imagino que obviamente entonces Creepypasta japonés Así que... No lo conozco como tal Porque... Corro y como que en vez de correr se ralentiza Raro y ahorita sí estaba corriendo No inventes que eso ya es un bug Porque recién estoy empezando No me salgas con que hay bug ya Vale, está shift para correr, ok Ok, acá estamos Esta es la ciudad Esconderte Tener cuidado Mucho lugar donde esconderse Cerrado Cerrado Ah, necesito checar Otro lugar primero Otro lugar para esconderse O sea, no me dejan ir hacia acá Antes de que... O sea, tengo que checar el otro lugar primero Ok, hay como un portón Fin de carretera Y la barra de estamina Se recarga Súper lento O sea, hay que tener Mucho cuidado con... Con usarla Bien, pero yo de dónde venía Venía de acá, ¿no? Ok Ok, este es el primer lugar Este es el primer lugar Que vale la pena visitar Justo detrás de esa puerta, Tori Entonces, ¿cómo puedo llegar ahí? Justo detrás de esta puerta Habrá que pasar por otro lado Imagino, ¿no? O sea, somos como una bloguera Que ha venido a este lugar Ah, lugar decidiste Venir a visitar Lesioné para interactuar Ah, vale, por aquí, ¿no? What the fuck ¿Es este el teatro o no? ¿No? ¿Qué altar más extraño? ¿Y esa máscara? El altar de allí, ¿no? ¿No hay nada? No Ok Esto Amigo, qué mal rollo esta cosa O sea, los juegos japoneses Siempre tienen un Un toque de terror Pero Muy único Máscaras de expresión Tristeza Uy, qué suena Un que mal cuerpo de esa cosa ¿En qué estabas pensando? Lo desataste ¿Qué? ¿Quién eres tú? Oh, no No tengo tiempo para esto Debes ayudarte Oh, no No tenemos tiempo para esto Debes ayudarme, por favor No 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 te No te me acerques Necesitas escucharme ¿Qué es todo esto? ¿Es una broma? Muy divertido Soy un misionero católico Viajo a través del Japón Difundiendo la palabra de Jesús Mi autobús se detuvo en esta ciudad Y Sentí un aura extraña que venía de esta zona Así que Vine aquí ¿Qué me acaba de pasar? No estoy realmente seguro Puedo explicarlo todo más tarde Todo lo que necesitas hacer Es ayudarme con el ritual Déjame agarrar mi... No puedo creerlo Estoy seguro que mi bolso estaba conmigo Estoy seguro que mi bolso estaba conmigo cuando llegué a la ciudad Quizás lo dejaste por el camino Podemos hacerlo juntos y comprobarlo No puedo ir Necesito ganar algo de tiempo Realizaré un ritual de restricción mientras buscas mi bolso Puedes ir a comprobar la parada del bus primero La parada del autobús Mal cuerpo amigo El tipo este La estación del autobús Acá esto está cerrado aún, ¿no? Ir por allí La máscara ya no está La parada del autobús ¿Dónde ver? ¿Allá hay algo? ¿Se me hace? Creo que puedo esconderme en los contenedores de basura Dice La parada del autobús ¿Dónde estaba, amigo? La de parar Buena Oh, shit Ay, que tengo oxígeno Ah, no jodas Está hacia allí Izquierda Viene Ah, es que si no se va Tiene Ah, loco Vale, ya Por esto decía que el juego era difícil Pero vamos Oh, shit El tipo ya está acá Sí, sí, vale Joder Por esto decía que el juego era difícil O sea Te escondes en los contenedores Pero tienes barra de oxígeno O sea, te puedes ahogar Y el bicho no sé Es que es lo más Lo más jodido de todo Que el bicho no le Me gusta mucho Moverse de De los sitios O sea, se queda como que Campeando Joder O sea, se queda como que Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Viene otra vez Por aquí O sea, se queda como que Está la parada de autobús No veo que la bolsa esté aquí La tienda Vale aquí, ¿no? Sí, quizá está En la tienda esta de conveniencia Ok, acá está Leer Dice Ey, la caja registradora Se ha vuelto a atascar ¿Dónde está la caja de herramientas? Además, ¿ya has visto La nueva máquina Esplendedora azul Que hay delante De mi casa? Vale, se puede omitir El este No funciona bien Creo que hay algo Atascado adentro Genial Tenemos unas llaves No sé si tenemos Inventario Bueno, no me deja No me deja ver Qué tipo de Qué llaves son Esto que es Llave como O sea, sí Llave marrón Creo que no es casualidad Que esta llave Estuviera al lado De la carta En la tienda ¿Qué decía Sobre esa casa? Esto que es Un fusible Puedes usar Puedes ponerlo En una caja De fusibles Para Restaurar La energía Genial Necesito una herramienta Para abrir esto Salir Vale, tengo guardados Ilimitados No quiero pensar Por favor Dice, oh La bolsa está cerrada Detrás de las Contraventanas Supongo que debo Encontrar la manera De entrar Detrás de esto ¿No? Ahí está la maleta Del tipo S Genial El bicho está aquí Yo he dicho El bicho está hecho Para que te esté Jodiendo a todo momento Estando acá Tengo una llave Que decía Que era Para una casa Si muero No ocurre nada La idea Es ubicar La casa Entonces Principalmente Oh oh Viene Viene creo Es que Ni se ve Tampoco Por la Por la misma Como neblina Que hay Mencionaba Mencionaba algo De una casa Con una Máquina expendedora Azul afuera Ahí viene Va a ser de paralla Muy seguramente Oh jolera Chito Freddy Fasber Esto loco What the fuck Ha sido eso Me ha activado No sé por qué Una alerta No sé por qué Se me ha activado Una alerta Como de twitch Pero ok Se queda acá Es que esa es la cosa El bicho Muy difícilmente Se mueve Del lugar Y aparte Que no tengo Se queda acá No hay nada Mira acá Mira acá Mira acá Que hay What the fuck Voy a ir Las escaleras Teléfono Esto que dice No entiendo Qué está pasando En la ciudad Algunas personas Solamente Salen por la noche Y nunca regresan Mi turno Está terminando Está oscureciendo Pero tengo que terminar Las obras En el techo De Ese Ese edificio De grafitis Del sol rojo Volveré pronto Edificio Con el grafiti De un sol rojo Tenemos otra llave ¿Esta llave De qué es? Una llave azul Otra llave Con una dirección Supongo que debería Encontrar el apartamento Que se menciona En la carta Hay que buscar El apartamento O el edificio Este que tiene El sol Ese rojo Y tenemos Aún el fusible Pues vale Acá no hay nada más ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay Guardado aquí Tendría que yo Volver A la tienda Y guardar Primero que nada Pero es que el bicho Está aquí Tengo que ir Y Y guardar Como para estar seguro Mínimo ¿Se ha ido? El bicho Como que Spawnea Es muy Raro O sea Como que después De estar un rato En un lugar Se va Sin más Aquí está la tienda Tramos Está guardado Esta llave No creo que sea Para nada De acá ¿No? Es para el edificio Ese Con el sol Ese Que menciona Ahora Ahora me toca Es ubicarlo Edificio Edificio Hay que esperar A que se vaya Si no estoy mal Creo que si El Bicho Está muy cerca Mío Y me pilla Escondiéndome En un contenedor Aún así Me mata Si lo tengo Lo suficientemente Cerca Se ha ido Vale Ahora Buscar el edificio Ese Que menciona Dice que Un gran edificio Con un sol Rojo Ahí tiene que estar Las herramientas Seguro Y creo que va a ser Este edificio No lo veo No lo veo Tengo un gol Si Tengo un gol Yo Me voy a weakness Tengo un gol De asegurador No lo veo Aún Tengo un gol Duasa Arrlex Tengo un gol Sudo Cobe Tengo un gol No lo veo hol Digo que está campeando machín el bicho, ¿eh? Ah, míralo, es este Se ha ido, se ha ido, se ha ido ¿Cómo entro ahí? Por acá, ¿no? Joder, vale, vale, gracias Está roto No me habían ilusionado tanto Al acabo de recoger que otro fusible Tú no puedes entrar aquí, ¿no? Lo dudo Wtf, no puedo Ahí está Otra llave La llave de qué es El texto Que tiene la llave dice Subestación de poder O de energía Ah, mira la caja de herramientas Un destornillador Esto será para la caja registradora, ¿no? Pero, ¿y esto qué? Subestación de energía Pero, ¿para qué quiero ir yo a la...? Wtf, entiendo para qué querría yo ir ahí Lo malo El televisor de abajo está dañado Me encantaría haberlo tenido Funcionando La verdad Es que no se ve, ¿eh? Lo escucho, pero no se ve para nada El bicho Eh, ¿what? Dios, qué mala suerte, amiga, tienes Subestación de Energía No, pero acá no puede entrar el bicharrago este Por lo que veo Ya está cerrado Subestación de energía Pues acá no es Será el portón este azul Que... Pero, ¿cómo me lo vienes a spawnear de esa manera? Oh, shit Y toca desde aquí No me jodas Eh, esto es la dificultad de este juego La cosa es hacer el recorrido hasta el lugar de guardar No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas No, no, no. Creo que está por el otro lado. Pero es que lo que más me jode es que se ponga a campear. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Una moneda? Una moneda de 100 yenes. Aquí no hay nada en lo que gastar dinero excepto en las máquinas expendedoras. O sea, me va a tocar ir hasta la máquina expendedora azul. Vale, vamos a hacer una cosa. Primero que nada, guardar. No creo que esta llave sea de acá ni de chiste, ¿no? Muy fácil. Vamos a buscar la máquina expendedora otra vez. Eh, ¿no? Tiene derechito para acá. Hay que hacer algo más. Será lo de la energía antes, ¿no? Subestación de energía. Pero no tengo ni idea de dónde quedará eso. O se va de acá. O se va de acá. Ah, vale, ahí está. Ah, que nos ha soltado un fusible. Vale. Nos soltaba era un fusible la máquina expendedora. Ok. Volvemos y guardamos. Vale, entonces ahora tengo que buscar la estación eléctrica esta, ¿no? Que de hecho, es que... Ven, ¿puedo cambiar de ítem con...? No, no puedo. Quiero ir a la puerta esa azul porque... Había otra puerta que estaba cerrada en... Como en un callejón, si no estoy mal. Pero tendría que mirar eso. No sé si ir agachado sirva para algo, la verdad, porque... No lo creo. ¿Ya fue? Vale. La puerta esa estaba por acá. Que no creo que sea de esto. No. Entonces, puede que sea es del portón que estaba por un callejón aquí. De hecho, era acá. No jodas que tú entras aquí. Oh, era imposible. ¿Y acá qué hay? Ah, vale, lo de los fusibles. Tengo que seleccionar los del inventario. Ahí está, ya hay energía. ¿Y ahora con esto qué hago? Dice, precaución. La caja de fusibles requiere de todos los fusibles para... Requiere que todos los fusibles están instalados para funcionar correctamente. Pues ya están todos los fusibles. ¿Ahora qué? ¿Qué? Imagino que tenía que hacer eso porque ya no puedo mover la palanca. ¿Pero para qué he querido quitar la energía? Ah, para que se abra la verja de esta cosa, ¿no? Sí, me metí por donde no era. No puede ser. Está del otro lado. Vale, tenemos esto. Ahora hay que ir a llevárselo al man. De hecho, estaba aquí nada más. Ok. Salvamos esto. Y ahora hay que ir hasta donde está el man. A entregarle el bolso. Bueno. Rapidito. Ah, no fastíes. Me he metido por donde no era. No hay que ir a ver. Es como menos laỏ. Aw, no. No hay que ir. Ahí está. O sea, fuego... O sea. Aquí no hay cruzadero O sea, es imposible que le dé por venir Vale Tengo tu bolso, tipejo ¿Eh? Ah, vale, lo tengo que... Ya me estaba asustando Lo encontraste ¿Qué era aquello que estaba en la ciudad? Me estaba persiguiendo, apenas sobreviví Espera un segundo Te refieres a un... Una criatura grande parecida a un cien pies Y tenía puesta una máscara del teatro Y se no esperaba que esta criatura apareciera tan rápido Pero ya pasó, podemos comenzar el ritual Kate Eh, ¿sacaste algo de mi bolso? No ¿Por qué? Las... Las cosas que no... Las cosas que necesito están desaparecidas Escucha, sé que es peligroso ahí afuera Pero debes ayudarme una última vez No me jodas Ok, pues qué bien Dice que hay un mercado cerrado en la segunda parte de la ciudad Creo que puedes encontrar algo así como un quemador de incienso Eso es lo último que necesitamos ¿Es en serio? Joder Se toma la llave Eh, la dejé en el altar Además, tengo algo para ti Esto es el... Esta es la vela Puede protegerte del monstruo por un breve tiempo Úsalo con precaución La... Se quema rápidamente Y se recarga lentamente Que el señor lo bendiga y lo guarde Que hijo de esto ¿Esto cómo se usa? Oh, genial Pues qué bien, eh ¿Esto cómo lo utilizo? Ah, R para usarlo Joder, amigo ¿Cómo que la segunda parte? Va a ser por el portón ese que estaba cerrado, ¿no? Ah, no, es por aquí Una linterna No sé por qué creo que debía haber guardado antes Pero ok ¿Dónde se supone que encuentre esas cosas? No puedo correr, eh Bueno, ahora sí puedo Insertar ¿Y qué quieres que inserto? O sea, tengo que buscar cosas para meterlas acá Es un laberinto Te cagas Yo tengo que buscar ¿Recogí algo? Ah, fue la vela ¿Cambio? Ah, fue la vela Ah, fue la vela ¿Está bien? Buah, loco. Acá vengo. ¿Esto rojo irá a donde estaba la estatua? Esa rojiza, ¿no? Pero... Ah, vale, que hay como una zona de guardado. Oh, nice. A ver, ¿qué hice esto? Las máscaras de Noh no se utilizan tradicionalmente en el teatro y se consideran sobrenaturales. Las leyendas dicen que la máscara es capaz de absorber la energía negativa de su dueño. La máscara de Noh cobra vida una vez que tiene suficiente energía. Esta sigue drenando la energía de una persona e incluso puede comunicarse con su dueño. La máscara insiste continuamente en llevarla puesta todo el tiempo, susurrando suavemente cosas inquietantes. El único propósito de su comportamiento es recibir constantemente energía del dueño. Una vez que el dueño muere, incluso puede poseer su cuerpo, fusionarlo con algún animal y convertirse en una criatura aterradora. Eh, parece que falta una página. What the fuck? ¿Este es el quemador de incienso? Dice que algo, algo no me deja acercarme. De como una barrera acá, ¿no? ¿Qué dice acá? El dolor del... El dolor del Mades? El dolor del Made no tuvo fin. No sé qué será eso. Sus lágrimas fueron suficientes para llenar los océanos. Y entonces la serpiente se tragó al sol. Vale, esto es indicios de donde toca meter las cosas estas, ¿no? Solo quedaba una criatura sosteniendo una última semilla de vida en sus pequeñas manos. El final de la historia es ilegible. Vale, ¿sabes cuál es el problema con este juego? Que toca llevar las vainas estas en mano, literalmente. O sea... Ok, acá toca tener las cosas... Las cosas equipadas en mano porque o si no... No puedes hacer nada. Vale, tengo dos, pero a saber cuántas son. Vi un azul también... Pero no la he encontrado. Esperemos a que el bicho se vaya. Oh, ya vas a ver tú cómo... Mierda, no. O no iba a salir. ¿Ya se ha ido? Ok... Ok... A ver... Vale, aquí hay uno. Lo inserto y guardo, definitivamente. Estaba la ropa... Acá no hay nada, ¿no? No. No. Acá yo vengo, si no estoy mal. Tenía otra gema que era la verde. Se me olvidó equipármela. Ah, el bichito verde estaba cerca de la entrada. Pude haber ido. Acá está la roja, ¿no? Ah... ¿Qué pasó? ¿What? Ah, no era cierto. No, no era. Vale. Esperemos porque cuando se me recargue la vela... La utilizo para el bicho y puedo recorrer más fácilmente este lugar. Ahí está. Entonces, acá va un azul. La verde estaba en el... Creo... Creo pleno inicio de... De la entrada a este lugar. Acaba de hacer TP, creo. Creo. Mira el azul, ¿dónde está? Me gustaría ir a guardar, ¿eh? Corre, 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 corre. Aprovecha. Ven, tengo que encontrar otra vez la... El guardado de partida. Estaba por acá. No, está la roja. Tiene que estar por aquí, ven. El guardado de partida. Está acá, está acá, está acá. Vale, muy bien. Tenemos la azul. Que la azul ya sabemos dónde estaba, más o menos. Está el bicho otra vez. Voy a esperar a que se recargue la... La esta. La vela. Y vamos por la azul. Más o menos está... Más o menos claro dónde está la azul. La cosa es la verde. Porque la verde sí estaba... Estaba en la plena entrada de este lugar. Que recuerdo yo encontré la estatuita ahí. Sería poner la azul, venir a guardar y después ir a buscar la verde. Porque te castiga mucho este juego el hecho de no guardar la partida antes. Vale, se ha recargado. Voy a esperar a que el bicho haga un TP. Se deje de escuchar. Ahí. Vamos a buscar rápido la azul. Que si no estoy mal... Hasta acá. Mira dónde está en la verde. Demonios. Vale. Vamos a guardar. Porque el azul no tengo ni idea por dónde era. Era por aquí también, de hecho, pero... No, no. Estoy viendo por dónde no es. Joder, vine por dónde no era. Viene. Viene. Tiene el inicio otra vez. Vale, por acá debe estar ese lugar. Tiene que ser uno de estos caminos. Saca, saca, saca. Vale. Bien, 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 bien. Guardamos. Y falta nada más poner el azul. Vamos a que recargue esta cosa. La azul estaba por aquí nomás. Ahorita la encontramos súper rápido. Esperamos a que el bicho haga como su TP. ¿Dónde está? Y ahora rápida ir a buscar la azul. Mierda, acá no estaba. Creo que era aquí. No, pues no era acá. Joder. Que no veas lo laberíntico que es esta cosa. Oye, ahorita la encontré a la primera, bro. Era por acá, creo. No. Mierda, bro. ¿Por dónde era el camino? Bueno, si me mata no pasa nada, pero... Está justamente... Va a estar acá. Sep. La tengo que volver al sitio ese del incienso. Si era ahí, ¿no? No me queda nada. Ahora otra vez voy a tener que buscar la... HTP. Mierda. Vale. Sin querer la encontré. Ok. Guarda. Aquí tenemos a esta madre para darle al tipo. Ok. Guardamos. Y ahora hay que buscar la salida de este lugar. A ver si la encuentro. Ahorita anteriormente sin querer la encontré. Ah, no es. Ya no es. Era por acá. Mierda. Mierda. Me lo encuentro de frente, cabrón. ¿Dónde mierdas está la salida? Estaba acá la salida, ¿no? Acá viene. No me lo creo. Ahora me está costando encontrar la salida. Después de que ahorita la... La... La terminé... Terminando con ella. Estaba cerca del bicho verde. Esto es... No puede ser, la utilicé. Que pendejo. Que imbécil. ¿Dónde está la puerta de salida, loco? Estaba por acá, ¿por qué? Joder. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy... terminado ahora! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Está allá, ¿no? ¡Ah, qué susto! ¿Mi cabeza qué? Eh... ¿Qué? ¿Mi cabeza qué? ¿Por qué estoy atada? ¿Qué? Finalmente te despiertas. Es hora de comenzar la transferencia. ¿Qué? ¿Qué te refieres? Libérame ahora. ¿Qué cabrón? Por fin me ha hablado. Después de todos estos años, me ha dicho que eres tú. La única que puede aceptar por fin su potencial. ¿Qué? ¿Estás loco? No quiero oír nada de esto. Me prometió que vería a mi Julia después de realizar este ritual. Los demás eran incapaces. Eran débiles. Pero tú, Katie, eres una superviviente. Estás... Eres lo suficientemente fuerte para aceptar la máscara. ¿Qué? ¿Qué hijo de perra? Mi pobre esposa. Ella fue... Ella era una gran actriz. Pero... Se puso la máscara por error. Sabía que ella todavía estaba allí. La máscara me contó todo e hicimos un trato. Hay que ser tonto para creerle. Mi Julia por fin puede renacer. Eres una... Eres una clave. El vehículo más capaz. La máscara te ha elegido. Ahora... Eh... Dejar... Ahora déjame dejarte por un rato. Debo prepararme. Oh, amigo. ¿Estás creído que yo me voy a quedar aquí a esperarte? ¿Eh? ¿Qué dice? Vale. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? Me largo. Sin más. ¿A dónde crees que vas? Ven aquí ahora. Necesito salir de aquí. Se ha convertido. No. Oh, shit. ¿Y carajos? Que voy con el incienso corriendo la mano. Oh, shit, amigo. What the fuck? Como una polilla gigante. Como una polilla gigante. Corre. 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 Escapar. En mis pesadillas más aterradoras veo ese pueblo y no puedo olvidarlo. No puedo recordar su nombre. Aunque los días se imprimen en mi memoria tan fuerte que puedo hacerlo de mi cabeza. Me cuesta recordar su nombre. Aunque el día está tan grabado en mi memoria que no puedo sacarlo de mi cabeza. Aunque ese día está tan grabado en mi memoria que no puedo sacarlo de mi cabeza. Mi cámara todavía no se enciende. Intenté guardar la grabación, pero parece que está dañada. No tengo ninguna explicación lógica para esos acontecimientos. Me gustaría poder explicar lo que he visto. Pero simplemente... Tengo muchas ganas de encontrar respuestas. Encontré una tienda de antigüedades en internet que vende... Utilería antigua del teatro. No. Me di una máscara similar y se espera que llegue hoy. Recibiré mis respuestas. Oh, man. Se va a repetir la historia. Gracias por jugar. Está muy bueno el juego, eh. Ahora, no está tan difícil ahora que lo veo. O sea, no estuvo tan complicado. Simplemente saber hacer uso del guardado. O sea, literalmente cada vez que haces algo, automáticamente guardar. Porque si no te toca repetir hasta el último guardado que hayas hecho. Y donde pierdas mucho progreso, bailas. Me ha gustado mucho, Licho. Los juegos de terror japonés a mí siempre me han... Me han gustado mucho. Porque... Ellos se basan más en terror de sus... De sus creencias. De leyendas de ellos. En este caso se supone que este juego... Es basado en un creepypasta de allá. Y... Siempre son muy, pero que muy interesantes de verlos. Es, como digo, un terror como que muy original. Tan apartado de lo típico. Y... Y tiene mucho... Mucho potencial en los videojuegos. La verdad, me ha gustado mucho la historia esta. O sea, la máscara básicamente, quien se la pone... La máscara lo controla. Lo controla hasta el punto de que la persona incluso muerta... Esto... Lo puede llegar a fusionar. O sea, puede fusionar su cuerpo muerto. Con algún bicho. Y... Y lo sigue manteniendo vivo. O sea... Muy aterrador. Y esta apariencia tan... Tan monstruosa, la verdad. O sea, puro... Literalmente pura criatura de pesadillas. Me ha gustado muchísimo. Gracias a la suscriptora que me lo... Que me lo recomendó. La verdad, yo lo había visto hace mucho tiempo. Pero la verdad, vivirlo es... Es otra cosa. Hay otro juego de este mismo desarrollador. Que... Que pues de momento hay una demo. Que la demo la voy a traer próximamente. Y pues cuando salga ese juego completo. También. Es un juego como que muy inspirado en estilo Silent Hill. Así que... Vamos a ver también que tal. Igual creo que es terror más o menos como estilo japonés. Más o menos. Entonces vamos a ver que tal. La verdad. Este estilo de juegos me gustan mucho. Así que nada gente. Espero que les haya gustado. De ser así ya saben que lo pueden apoyar. Con su buen like, su comentario. Y suscribirse para más contenido de este estilo. Así que nada. Por un momento me despido. Y nos veremos en un siguiente video. Hasta pronto.